Como autoridades tenemos que tener un margen de respeto entre nosotros, ¿no? A mí me preocupa mucho este tipo de actitud por altas autoridades que lamentablemente no se ubican en el escenario en el que se encuentran. En estos momentos las mujeres somos un blanco de ofensa, de violencia política, de acoso y lamentablemente nadie está haciendo nada. Es una preocupación y hay que tomar cartas en el asunto. Yo no sabía que se trataba así a los amigos. Si así son con sus amigos, ¿cómo serán con sus enemigos, no? Es una hipocresía de parte porque estamos en el año de la despatriarcalización que la promueve el gobierno y hay una autoridad que se manifieste de esa manera. Es hipocresía pura. Mira, a mí me lamenta mucho porque desde el gobierno central encabezan la protección contra la violencia contra las mujeres. Su ministra, la ministra Prada es la presidenta del consejo donde están diferentes instituciones que pelean para dar una vida libre de violencia contra las mujeres y es el primer en violentar a una. A mí me lamenta mucho porque creo que no soy la única. Hay muchas situaciones de estas. Por eso las mujeres no llegamos a cargos representativos. Por eso las mujeres no llegamos a tener un buen porcentaje en temas de gobernaciones, de alcaldías, de escenarios en la asamblea legislativa. Porque no nos dejan hacerlo porque hay gente machista como este señor que nos impide en el paso. Ahora en relación al tema de la reunión justamente...